¿Cómo empezamos a involucrarse en este ambiente del ecosistema Bitcoin? Tuvimos ciertas experiencias de uso durante todo el año y aprovechamos justamente el impulso que tenía la moneda y el crecimiento en su valor. Mientras mayor aceptación y mayor uso de la moneda, mayor valor toma la apreciación de la moneda de Bitcoin. Nosotros en ese momento la compramos por alrededor de mil dólares y finalizó el año 2017 con un tope de 20 mil dólares. Y eso fluctúa, va por oferta y demanda, el valor puede subir mucho o bajar, depende de la oferta y demanda. Cotiza en un mercado mundial y a medida que más personas la utilicen, mayor valor va a tomar la moneda. ¿Cómo toman conocimiento ustedes los riotercerenses que participan de esto? ¿Cómo se van enterando quiénes son de la comunidad de nuestra ciudad los que ya tienen estos Bitcoin en su haber? Eso fue una de las principales cosas que queríamos generar, un ambiente, un espacio para juntarnos los entusiastas de las criptomonedas. Hicimos un primer evento en Howard Johnson a través de una comunidad que representamos, que es una moneda también como Bitcoin, porque Bitcoin es como la madre de todas las monedas y hay un montón de monedas más listadas en el mercado de capitales, que cada moneda tiene un proyecto y nosotros nos identificamos con uno de esos proyectos, que es una moneda que se llama Dash, y a través de esa moneda estamos dando, digamos, información al usuario final para que puedan utilizar una bisetera digital. Les enseñamos a usarla para que pierdan el miedo, digamos, de usar el dinero en papel, poder usarla a través del smartphone, el teléfono, poder tener su dinero y poder usarlo en cualquier comercio. Para lo cual estamos generando un espacio de debate y capacitación para que las personas se vayan formando en estas tecnologías, que vayan perdiendo el miedo, para que vean que esto ya no es el futuro, sino que es el presente, que hoy ya se puede usar. Y también estamos apuntando a los comercios para que también ellos puedan beneficiarse de la tecnología. Lo que hace, por ahí, diferente a lo que sería el mercado, digamos, tradicional, el comerciante tiene que recibir un pago, por ejemplo, con tarjeta de débito o crédito, y pasa a través de banco. Lo que hace, diferente a lo que es el ambiente de las criptomonedas, que es un entorno descentralizado, que uno puede operar persona a persona sin intermediarios como el banco, por lo cual se reducen muchos costos operativos. Eso es beneficioso para el comercio y también para el usuario final. Lo que queremos lograr es una relación ganar-ganar, que el comercio se beneficie y los usuarios también se beneficien. No solo en Río Tercero, sino que tenemos contactos con otras comunidades de Córdoba, con Buenos Aires, donde hay especialistas en la parte legal, toda la parte contable, cómo se tributan estas monedas también, porque por ahí la gente piensa que esto es algo, el mercado paralelo o un mercado ilegal. Y bueno, la realidad es que las criptomonedas hoy se están regularizando, digamos, en el país. A partir de este año, el primero de enero, ya uno puede declarar que uno tiene criptomonedas y se hace un tributo del 15% por la tenencia de las criptomonedas. Ángel, ¿de cuántas personas estamos hablando aproximadamente pensando en la comunidad de Río Tercero? ¿Cuántos son los adeptos? No solo en números, sino en una proyección de que si esto realmente resulta interesante y tiene cabida aquí en nuestra ciudad. Y ahora estamos como un grupo, el equipo que estamos formando, seríamos entre 10 y 15 personas que empezamos allá a frecuentar sobre esto, ya usando las monedas, no solo comprando y vendiendo, pero también se pueden hacer distintas actividades y la idea es poder generar más oportunidades para las nuevas carreras que van surgiendo.